Música Estamos en directo con Tony Martorell para hacer un chequeo rápido, rápidamente que acaba de llegar desde el aeropuerto, antes del pesaje del campeonato Vamos a ver aquí, que se cuece aquí, que se cuece aquí Vamos a ver esa sequedad A ver, si estamos ahí, mira la piel como se estira Toma ahí, vale, a ver, el brazo Toma ahí, ay Hostia, como suena A ver, chequeamos la dureza, a ver si está bien cargado, viene bien apretadito A ver como suena eso Tu vaya A ver aquí, el abdomen A ver la luz Toma ahí, todo ahí Estamos a puntito de caramelo A ver, una pose Bumba Viene potente, eh ¿Ves la espalda? Viene potentito No hay detalles, chaval Madre mía A ver, ahí la Ahí la Ay, 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 ese culito rajado Ay, 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 ese culito rajado Madre de deus Muy bien Qué pasada ¿Ve, qué pasada? Sí, bueno... Go, 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 go... Go, 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 go... CC por Antarctica Films Argentina